Hacia un infierno Todos, 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 todos Quisiera tener poderes Y me voy a dar más Para que no se me peguen Los recuerdos de este amor Cierro tu río con el trago Cierro tu río con el trago Cierro tu río Cierro tu sonrisa Y no sé en direcciones Desafortunadamente Imposible este problema Despertar tu encuentro Y llorar el alma me cuenta Que aún más ninguém quiere Sentimiento de control Y es que Dios cuando te hizo Tu mamá me dio un pequeño error No te puso un cuorezo ¡Ey! 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 ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡No me salí todos los hernosos!! ¡Buenos todos los hernosos! ¡Todo mundo desde nuestro barrio! ¡Todo mundo desde nuestro barrio! ¡Arriba! 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 ¡Saltando! 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 ¡Arriba! 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 ¡No quito ir con las ganas! ¡Vámonos a mi mundo! ¡A la mujer de esa señora! ¡No para no ser la vida de vuelta en la ciudad! ¡Unos segundos! ¡Ven! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Vámonos a mi mano! ¡Ets Pero mi hija y mi hija son las Y se le reen las ganas de este árbol De una semana que les deseo Verás que mi marido se contiene a uno A veces me amas de yo sin ti Pero en ese estado no soy un forno ¡Viva! 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 ¡Eso! La modificación se da a esto que son la verdad ya no soña El rito de las mujeres Moviendo la cintura Porca de sabor Es que el fin de mi mano su mirada Fue un lugar negativo Se quiere sol Su poder de la manera de amor Para este tiempo Para su voz Pueden evitar Y de su paz Y ser un desnado Y de su amor Y de su corazón El rito de las mujeres Y de su corazón Para el rito de las mujeres Y de su amor Y de su amor Y de su amor Su poder de la manera de amor Para este tiempo Para su voz Pueden evitar Y de su gracia Y ser un desnado Y de su amor El rito de las mujeres El rito de las mujeres Y de su amor Para el era Y de su amor Y de su amor Y de su amor Yo soy un hombre rojo ¡Viva, viva, 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 viva! Amigas, 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 que se oír el corazón grito. Y bueno, muchachos, doy ese aplauso, doy ese aplauso. Amigas, 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 amigas En la pasada del piso de sentir tus manos Rodale por mi piel y besando para el espacio de la autoridad Gritarme como vencida En tu distancia, en tu nombre de las personas De los dos, todos, todos ¡Feliz Fantasía! ¡Feliz Fantasía! les voy a ser bien sincero y yo creo que se merece un aplauso más fuerte un aplauso un aplauso bonito para todos ustedes y ahora si muchachos donde están las solteras donde están las solteras solteras arriba 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 y unas solteras arriba las mujeres bonitas y otra cosa bueno vamos estamos en los abiertos y nos vemos que aquí no estamos sufriendo pero pues para esta noche llegó el momento de ponernos a hacer malabares juntos con la clase de otra cosa vamos con la clase de otra cosa Te pasas a grabar, escondícese y de los ojos Se te miran, te vas a llenar Se me conoce en tu arena No sé si acaso no estás, no te vayas No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No sé si acaso no estás, no te vayas Si te deseo seré, si no te vayas No te vayas, no te vayas Se me conoce en tu arena No te vayas, no te vayas Pero a dos heridas, no te vayas No me vayas, no te vayas ¿Cómo dices tú? 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 ¡Adictos al baile! 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 ¡Adictos al baile!